Continuamos en pantalla libre hablando de temas relacionados con la economía y en este caso porque hay que tener una mirada integral de alguna manera más de una vez cuando un negocio no está prosperando, que no le va del todo bien y no sabemos cuál es el problema, si el producto es bueno, si el servicio es excelente quizás alguna pata se nos está escapando Para hablarnos de eso está Araceli Veraegue, ella vino la semana pasada a hablarnos de marketing quedó, hay mucho para compartir, Araceli por eso estás nuevamente acá Buenos días, gracias por estar acá Hola, muchas gracias de nuevo por invitarme Y bueno, sí, un poco para retomar lo que hemos visto en el encuentro anterior habíamos comenzado contando de que había como una confusión acerca de que se entendía por marketing donde muchos empresarios o la sociedad en general consideraba que el marketing estaba asociado a una de las variables que era la publicidad, cuando en realidad se tienen que tomar lo que vos acabas de decir, decisiones de manera integral que involucran otras variables que están relacionadas con el precio, con todo lo que estuvimos viendo en la otra charla que está relacionada con las estrategias de precio, de producto, cómo vamos a distribuir nuestro producto que eso hace referencia a la plaza y finalmente una vez que tenemos todas esas decisiones tomadas de manera integral, ahí sí vamos a comunicarles a nuestro mercado cómo vamos a lanzar esa propuesta de valor Hay que tener ese diagnóstico primero, toda esa información para saber de qué manera comunicar de qué manera se puede llegar Exactamente, hay una serie de decisiones previas que hacen a lo que se llama la mezcla o el mix de marketing pero retomando un poco esta idea acerca de las confusiones que hay también es muy común que quienes están frente a un negocio tengan una mirada más bien desde adentro del mostrador nosotros decimos desde adentro de la empresa y de alguna manera parcial cuando en realidad es todo lo contrario, los negocios tienen que tener como principal foco que esto es lo que nos plantea el marketing al cliente el foco, la base de nuestro negocio tiene que ser tratar de conocer cuáles son las necesidades del cliente esto muchas veces se dice pero pocas veces se aplica y no solo eso, sino tenemos que tener esta mirada integral en cuanto a lo que hace al macroambiente o sea, no podemos estar centrados en nuestro lugar, en nuestro escritorio, detrás del mostrador sino tenemos que ver qué está pasando Aislados del mundo Aislados del mundo Muchas veces nos sentamos o vemos muchas personas que se han mantenido a lo largo de los años sin mirar qué es lo que está pasando alrededor con la economía qué pasa con la tecnología que hoy tiene mucho impacto sobre los productos sobre los procesos de distribución, sobre la comunicación qué es lo que está pasando con la competencia la mirada de siempre tener un ojo en qué es lo que está haciendo mi competidor qué pasa con los productos sustitutos y demás digamos como que hay un marco general que no puede estar afuera y siempre se tiene que estar midiendo, informándome y formándome y con la mirada y teniendo como corazón del negocio al cliente ¿Para qué? Para poder desarrollar todas esas variables que estuvimos viendo en el encuentro anterior que hacen a la mezcla de marketing Araceli, decías que hay nuevas tendencias en función del marketing justamente incorporando todos estos conceptos que vos decías estábamos viendo una placa que hacía referencia a esto de las tendencias ¿Qué es lo que se está usando ahora en marketing? ¿Qué es lo que se está viniendo? No es que se está viniendo sino ya hace varios años, desde el 2000, hace casi 20 años ya que ha surgido el concepto de marketing digital ¿Qué es lo que hace el marketing digital? Toma todo lo que nos da el marketing tradicional o sea lo que hace es utilizar todos los recursos tecnológicos y todos los medios digitales para lograr los objetivos de marketing de lo que estuvimos viendo recién o sea toma todos esos conceptos y ve cómo puede aplicarlos a través de todas estas nuevas tecnologías de información que hay ¿Cuáles son las principales ventajas que nos trae aparejado esto? Bueno, por un lado la inmediatez todos somos conscientes de que hoy los consumidores a través de internet, del Facebook, de las distintas redes sociales rápidamente podemos estar observando todas las propuestas que nos ofrece el mercado analizar distintas ofertas de competidores y demás podemos estar haciendo pedidos rápidamente podemos estar transaccionando a través de los distintos medios de pago que nos ofrecen las nuevas tecnologías o sea que una de las principales características esto es un tema muy amplio para hablar pero es el inmediatez y la consecuente reducción de costo que trae aparejado todas las nuevas tecnologías Río Cuarto está implementando mucho esto Así es y uno de los consejos que aquellas personas, aquellas empresas aquellos microemprendedores, pequeños y medianos empresarios que aún solamente mantienen toda su estrategia comercial basándose en las 4 P's tradicionales traten de ahora volcarlo a lo que es las nuevas tecnologías de información Van a tener que usarlo como una herramienta porque quizás los que están acostumbrados a trabajar con el marketing tradicional tienen un poco de miedo a esta incorporación pero es necesaria Es necesaria, obviamente que necesita de la mano de gente que nos esté asesorando ahí entra todo el tema de especialistas que nos puedan ayudar a desarrollar páginas web o saber, a veces el desafío es más saber cómo comunicar lo que nosotros estamos vendiendo cómo comunicar nuestro producto, cómo lograr que las ofertas lleguen a quienes tienen que llegar Bueno, digamos que muchas veces se tienen que respaldar de gente profesional digamos que esté entendida en estos temas Y con respecto a otro de los mitos que hoy te quería comentar acerca de cómo funciona el marketing Nosotros tenemos, o hay mucha gente que dice que las necesidades son creadas por la gente de marketing Que hay muchas veces que creamos necesidades los que nos dedicamos al marketing Y bueno, un poco comentarte para hablar de estas cuestiones que estamos hablando de confusiones de que en realidad las necesidades son innatas del ser humano son aquellas carencias que vienen porque las personas son como tal y que están relacionadas con cuestiones básicas como la alimentación nuestra ropa, cómo nos vamos a vestir, transportar las necesidades de vincularnos con el resto hay una serie de necesidades que son innatas al ser humano Ahora, ¿qué pasa? Cuando esas necesidades están dirigidas hacia un objeto específico se transforman en deseos Y ahí sí es donde nosotros, los responsables de marketing es donde tratamos de influir sobre los deseos de la gente ¿Qué vale decir? Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy fácil para que entendamos este concepto y después sí que ahí seguimos sobre otras cuestiones Vos para venir al canal en algún momento desde tu casa para trasladarte hasta acá tuviste la necesidad esta de transportarte Esa fue tu necesidad en algún momento inicial Bueno, y tuviste el deseo de adquirir algún producto, un medio de transporte que puede ser X auto de tal gama, de tal marca con tales atributos Muy bien, esos deseos que son construcciones culturales, espaciales y temporales son las que nosotros trabajamos desde el marketing ¿Y por qué digo? Porque vos deseaste ese auto porque estás hoy acá en Río Cuarto en este año Si estuviéramos trasladado en el año 1930 seguramente vos hubieras deseado comprarte un porté Sin duda, sin duda Y si estuviéramos en el futuro un auto que ande con energía solar y que huele Digamos, ahí está el tema de la definición de los deseos Ahí juega el rol que cumplen las personas que saben leer esto de las necesidades y construyen el deseo Bueno, y todo esto a través de, en este momento, la internet más que nada es la que está jugando un rol fundamental Para terminar, Araceli, a ver, la gente, estuvimos dándole información asesorando respecto a qué se está usando, cuál es la tendencia ¿Unos tips pueden ser? Mínimos y rápidamente no quiere decir que esto va a llevar al éxito a las empresas pero en situaciones de similar Pero para tener en cuenta, fundamentales Fundamentales dentro de las que nosotros estamos transitando donde sabemos que está dentro de un periodo de crisis donde hay una reducción evidente del consumo en los comercios y demás Bueno, algunos de los tips o ideas y consejos es que no descuiden sus productos y servicios No relajarse No relajarse, exactamente O sea, yo por ejemplo, estoy habituada en mi familia de comprar comida los sábados en un delivery y somos clientes de hace un año y medio ¿Qué es lo que estamos observando? Que ahora están descuidando las porciones, los ingredientes y demás O sea, el peor error que puede llegar a tener un empresario es descuidar su producto y servicio sobre todo en estas situaciones donde además de reducirse el consumo puede incluso perder clientes que le eran legales Otra de las cuestiones, obviamente no descuidar las relaciones con los clientes y escucharlos más que nunca ¿Por qué? Porque a través de esa interacción que tenemos con el cliente podemos descubrir nuevas oportunidades en el mercado para lanzar nuevos productos o brindarles servicios que no les está ofreciendo la competencia que no necesariamente sean más costosos pero que nosotros de alguna manera se los podemos estar viniendo y eso nos permite transitar con más tranquilidad en estos periodos Bueno, otras cuestiones más relacionadas con... Una más, una más Una más Bueno, la última Me quedo con la última que es tener iniciativa En este momento, más que nunca los empresarios tienen que tener iniciativa no esperar que las cosas suceden no quedarse detrás de su mostrador esperando que el cliente nos toque la puerta sino activarse y trabajar con todas estas herramientas que nos ofrece Porque si no, me animo a sumar la idea corren el riesgo después ver la competencia que esté incorporada esa idea que no se animó a llevar adelante que no se animó a concretar que no se animó a probar a ver si funciona Así es Y eso debe ser lo peor para un comerciante Muchas gracias, Araceli Muy útil toda la información y esperamos también que a la gente de sus casas les haya servido para cualquier iniciativa para cualquier emprendimiento que estén ya transitando que estén por empezar tengan en cuenta esto porque es fundamental el marketing la imagen en el siglo XXI es fundamental Muchas gracias Muchas gracias, Araceli